He vuelto a los lugares Y al pequeño café y al viejo de las flores Por ti le pregunté a un recuerdo el árbol Donde íbamos tú y yo Pero nadie me ha visto los trozos en el dios Él, el cielo fue testigo de, el cielo fue testigo de De su levazo y del café, del albor no te encontré Te olvidaré el día que, sentado en el parque en la mente Y en su caso, en su caso, en su caso, en su caso Te llevo en mi mente a ti, chisme Una fotografía fue lo que me quedó De aquel que yo no sé, que aún no olvido Visito los lugares donde íbamos tú y yo Pero nadie me ha visto Tu rostro se perdió ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.